Maupassant se trasladó a vivir a París con su padre tras la derrota francesa en la guerra franco-prusiana. Comenzó a estudiar Derecho, pero reveses económicos familiares y la mala relación con su padre le obligaron a dejar unos estudios que de por sí ya no le convencían, y empezó a trabajar de funcionario en varios ministerios. El cuento que leemos hoy de título, Conflictos de risa, seguramente fueron experiencias del autor por el cambio de régimen político tras el cual se entablaron numerosos conflictos entre la iglesia y el poder civil, y ya damos comienzo esperando que sea de tu agrado. Conflictos de risa Un cuento de Guy de Maupassant Desde la ruidosa expulsión de los monjes, hemos entrado en la era de los conflictos entre la autoridad civil y la dominación eclesiástica. Ya en los asombrados departamentos asisten al duelo heroico del prefecto y del obispo, ya Francia entera se queda boquiabierta ante el combate singular de un ministro y de un cardenal. Pero los conflictos entre los dos poderes que hasta ese momento se repartían en el país adquieren un interés muy especial, cuando se producen ante un simple alcalde y un humilde parroco, entre un faraile y un maestro. Así, asistimos entonces a pugnas en verdad hilarantes, con el debido respeto a la fe, que nada tiene que ver en ello. Se citaba el otro día, en este periódico, un artículo de Henry Roquefort a propósito de la nueva ley contra las publicaciones inmorales, ley que pone nuevos rayos en las manos de todos los pinar y los bitulus del futuro. Y a este propósito el mordaz escritor recordaba que muchos monumentos se han visto mutilados por el exceso de celo de un oscura fenomenalmente honestos. A él dedico la siguiente historia, verídica, de todo punto, pero ya antigua. Un pueblecito normando tenía una iglesia antiquísima, declarada monumento histórico. Así, pues, sólo el conservador de los antedichos monumentos podía autorizar cambios o arreglos. No existe mucho respeto por los monumentos históricos cuando estos son también monumentos religiosos. Por ejemplo, la iglesia románica de Etretat ha sido embellecida hoy con pinturas y vidrieras tales que hacen poner el grito en el cielo a todos los artistas, mientras que los repugnantes ornamentos de estilo jesuítico han estropeado para siempre gran cantidad de edificios notables. La pequeña iglesia a la que me refiero tenía una portada esculpida, una de esas portadas en semicírculo en las que la fantasía libre de artistas ingenuos ha plasmado escenas bíblicas en su sencillez y desnudez primigenias. En el centro, Adán, la figura principal, presentaba a Eva a su homenaje. Nuestro primer padre se alzaba en vivas carnes, y Eva, sumisa como debe serlo toda esposa, recibía con abandono los favores de su señor. De ellos salían como un doble río las generaciones humanas, los hombres de Adán, las mujeres de Eva. El pueblecito tenía un parroco, muy buena persona, pero de un pudor que sangraba cada vez que tenía que pasar por delante de aquella representación demasiado natural. Primero sufrió en silencio, ulcerado en lo más profundo. ¿Pero qué podía hacer? Una mañana, tras la misa, dos forasteros, dos viajeros, parados delante de la fachada de la iglesia, se echaron a reír al verle salir. Uno de ellos le preguntó, ¿Eso enseña, señor cura? E indicaba a nuestros primeros padres, eternamente inmóviles en su libre actitud. El sacerdote se fue a escape, humillado hasta las lágrimas, herido en su corazón, admitiendo para sí que realmente su iglesia mostraba en la fachada un emblema vergonzoso, como si fuera un lugar de mala nota. Y se fue a ver al alcalde, que dirigía el consejo de fábrica. Este era un libre pensador. Dejo la imaginación del lector cuáles fueron los argumentos del sacerdote y las respuestas del ciudadano. El reverendo, fuera de sí, suplicaba a la autoridad civil a fin de que permitiera, aunque sólo fuera un poco, disminuir a nuestro padre Adán, nada más que un poco, un simple retoque, a la turca. Ello no estropearía nada, muy al contrario. El conservador de los monumentos históricos no los notaría. El alcalde se mostró inflexible y despidió al ministro de Dios tachándole de retógrado. Al domingo siguiente, la asombrada población reparó en que Adán llevaba pantalones, sí, unos pantalones de tela cuidadosamente adaptados con lacre. De aquel modo el monumento y el primer hombre estaban intactos y el pudor a salvo. Pero el funcionario civil dio un brinco de furor y ordenó al guardia rural retirar los pantalones a nuestro antepasado, lo que fue ejecutado en medio de la diversión de los parroquianos. Pero llegó el momento en que hubo que dedicar una serie de sermones en honor al santo curador, cuya efigie milagrosa estaba expuesta en el coro de la iglesia, y esta vez el párroco no podía soportar la idea de que todos los fieles que pudieran acudir de todos los puntos del departamento desfilaran en procesión por debajo de nuestro impúdico antepasado de piedra. Se consumía de disgusto. Imploraba que el cielo le iluminara. El cielo le iluminó, pero mal. Una noche, un vecino que vivía en las inmediaciones de la iglesia fue despertado por unos extraños ruidos. Se puso a la escucha. Eran unos golpes violentos, resonantes. En las cercanías los perros aullaban. El hombre se levantó, cogió la escopeta y salió. Delante de la iglesia se movía un extraño grupo, y a los resplandores de un farol parecía tratarse de un intento de robo por escalo, o mejor dicho, por rotura, ya que los golpes indicaban que se trataba de echar abajo la puerta, sin duda para robar el cepillo de las limosnas o los objetos de adorno del altar. Asustado, pero temeroso, el vecino corrió a casa del alcalde. Este mandó avisar a sus ayudantes quienes se armaron y mandaron llamar a los bomberos. Los mozos de labranza se urieron a sus amos, y la tropa, erizada de hoces, de orcas y de armas de fuego, avanzó prudentemente realizando un movimiento envolvente. Los ladrones estaban aún allí. Indudablemente la puerta resistía. Con mil precauciones los defensores del orden avanzaron pegados a la iglesia, y de pronto el alcalde que iba al último gritó con voz furiosa, ¡Adelante, apresadles! Los bomberos se lanzaron a por ellos, y vinieron encima de dos sillas, el párroco y su ama disminuyendo los atributos de Adán. El ama, en enaguas, sostenía con ambas manos su farol mientras el sacerdote golpeaba con todas las fuerzas en la dura piedra que se dio justo en ese momento. —¡En nombre de la ley, queda usted detenido! gritó el oficial del Estado Civil, y se llevó al reverendo, desesperado y al ama hecha un mar de lágrimas mientras el guarda rural recogía, como cuerpo del delito, el fragmento que acababa de perder el generador de la humanidad, aparte del farol y del martillo. Largas entrevistas tuvieron lugar entre el obispo y un conciliador prefecto para echar tierra sobre este grave asunto. Otro conflicto Últimamente varios periódicos han publicado la carta indignada de un buen párroco al maestro de su pueblo para intimar a éste a declarar si era o no cierto que se había referido a la historia sagrada como si fuera una pura patraña. Los periódicos religiosos se han sentido ofendidos. Los periódicos liberales han argumentado doctoralmente. Ahora bien, la cuestión me parece delicada y difícil. Según la nueva ley, parece que se ha prohibido a los maestros de primaria la enseñanza de la historia sagrada. ¿Quién deberá enseñarla? Nadie. Por tanto, los niños no la conocerán nunca. Pero si el maestro es autorizado a contar las aventuras de ese compendio de maravillas anécdotas llamado Antiguo Testamento, puede pretenderse que él afirme como artículo de fe la creación del mundo en seis días, la detención del sol ordenada por Josué, la destrucción musical de las murallas de Jericó, el paseo de Jonás en el misterioso interior de la ballena, etcétera, etcétera. Cuando le enseñe a los futuros electores a no creer en las varillas de avellanos de los brujos, les contará el milagro o lo vespasiano de Moisés haciendo brotar el agua con un medio que, por lo que sostiene la Biblia, no parece en absoluto anormal. Si debe afirmar que la mujer de Lot fue convertida en estatua de sal, ¿cómo podrá impedírsele que proclape enérgicamente la completa identidad de las metamorfosis narradas por Ovidio? Si pone a la historia sagrada en el mismo plano que la mitología, si define a la primera como la narración de las fábulas sagradas de la iglesia cristiana y a la segunda como la narración de las fábulas sagradas del paganismo, ¿quién podrá censurárselo o reprochárselo? Os aseguro que en estos momentos de una punta a la otra de Francia están siguiendo conflictos indecibles. Y cómo nos gustaría escuchar los argumentos que intercambian con sus partidarios y sus adversarios por la noche en el jardín de la escuela o bajo el senador de la rectoría, esos irreconciliables rivales. Fin